Mi nombre es Juan Antonio Llorenz Molina, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a exponer las reacciones de deshidratación de alcoholes. Los objetivos de esta presentación serían en primer lugar enumerar y distinguir las reacciones de eliminación de alcoholes mediante las cuales se obtienen alquenos en relación a la temperatura de la reacción y a la naturaleza del alcohol implicado. En segundo lugar, previamente a introducir la regla de Seyser, definiremos el concepto de ergioselectividad para aplicarlo a este tipo de reacciones. Posteriormente también se comentará una reacción que transcurre de una manera adáloga pero que al experimentarse a una temperatura un poco más baja en vez de dar lugar a eliminación con formación de alquenos, da condensación con pérdida de una molécula de agua dando éteres. Por último, estas reacciones y la aplicación de la regla de Seyser se aplicará a ejercicios representativos a modo de ejemplo. Las reacciones de eliminación de alcoholes para dar alquenos transcurren de distinta temperatura según se trate de alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Los alcoholes primarios, como el etanol, se deshidratan experimentando una reacción de eliminación a unos 180 grados centígrados con ácido sulfúrico. En el caso del etanol, el producto obtenido sería el etileno y precisamente esta reacción era muy utilizada en su momento para la obtención a gran escala del etileno. Actualmente, por deshidrogenación del etano, se obtiene de una manera mucho más extensa. Es una reacción que transcurre, no obstante, a una temperatura mucho más elevada, 750 grados. Los alcoholes secundarios se deshidratan en una temperatura algo menor, 140 grados aproximadamente, y, por ejemplo, en el caso del ciclohexanol, tendríamos el ciclohexeno con pérdida de una molécula de agua. En el caso de los alcoholes terciarios, como el 2-metilpropan-2-sol, o también llamado tercbutanol, la reacción, aun transcurriendo con ayuda de calor, transcurre a temperaturas menores, y en este caso, fijémonos que la constitución del doble enlace en cualquiera de estas tres posiciones es indiferente, obtendríamos siempre la misma molécula, el 2-metilpropeno. Cuando en una reacción hay posibilidad de que existan distintos productos, siendo alguno de ellos mayoritarios, se dice que esa reacción experimenta regioselectividad, es decir, transcurre de una manera regioselectiva. Por ejemplo, en el caso de la deshidratación del 2-metilbutan-2-ol, a 80 grados centígrados, podemos tener dos productos, el 2-metilbut-1-eno o el 2-metilbut-2-eno. Vamos a ver la diferencia. Aquí, el alqueno constituido es un alqueno más sustituido. Este carbono está unido a dos carbonos, este a un carbono y a un hidrógeno, mientras que aquí, el doble enlace se constituye entre un carbono unido a otros dos carbonos, pero otro carbono que está unido a dos hidrógenos. Este alqueno es un alqueno más sustituido, y los alquenos más sustituidos son más estables. Por tanto, preferentemente, como indican los resultados experimentales, la reacción transcurre preferentemente produciendo 2-metilbut-2-eno. Decimos entonces que es una reacción que transcurre de manera regioselectiva. En el caso del 2-metilciclohexanol, podríamos también desarrollar la reacción calentando con ácido fosfórico. Podríamos tener estos dos productos, el 1-metilciclohexano o el 3-metilciclohexano. Fijémonos también en la diferencia. Aquí tendríamos un alqueno más sustituido, un carbono del doble enlace está unido a dos carbonos, y aquí a un carbono y a un hidrógeno. Aquí, sin embargo, el doble enlace está unido, carbono, carbono, hidrógeno e hidrógeno. La reacción transcurre preferentemente formando el alqueno más estable, es decir, el más sustituido. Cuando la reacción entre alcoholes primarios transcurre a unos 140 grados centígrados, la reacción que tiene en lugares de condensación es una deshidratación intermolecular, intervienen dos moléculas, se pierde entre ellas una molécula de agua y se forma un etéter. Aquí, por ejemplo, entre dos moléculas de etanol tendríamos la formación del dietil etéter o etoxietano. Bien, pues, para aplicar todo lo que hemos visto podemos plantearnos el siguiente ejercicio. Es interesante ahora tomar nota o dejar esta pantalla, parar el vídeo, hacer el ejercicio y luego corregirlo. Paremos entonces ahora el vídeo para resolver este ejercicio. Bien, en el primer caso, alcohol primario, 140 grados centígrados, tendríamos una deshidratación intermolecular y se formaría un etéter. En este caso sería el propoxipropano o dipropil etéter. Sin embargo, también partiendo del propanol, pero a una temperatura mayor, tendríamos una reacción de deshidratación, pero con formación de alqueno. Tendríamos una reacción de eliminación y tendríamos entonces propeno. Vamos a ver qué ocurre con este alcohol secundario a una temperatura de 140 grados. Hemos visto que en este caso tendríamos reacción de eliminación, pero claro, la eliminación podría darse formándose el doble enlace aquí o aquí. ¿Cuál es el camino preferente? Aquel que me da el alqueno más sustituido. En este caso tendríamos un alcohol terciario. Alcohol terciario hemos visto que calentando con ácido sulfúrico y a una temperatura menor también experimenta la reacción de eliminación. Y aquí tendríamos también dos posibilidades, porque en realidad el que se forme aquí o el que se forme aquí me va a dar la misma molécula, pero si se forma aquí, no. En el primer caso, tanto si se forma aquí como aquí, tenemos un alqueno más sustituido que si el doble enlace se forma aquí. Aquí este carbono estaría unido a dos hidrógenos y eso haría que fuera un alqueno menos sustituido. También tenemos entonces como alqueno preferente este. Aquí en este caso vamos a encontrarnos con tres posibilidades. Es un alcohol también terciario pero fijémonos que podemos tener el alqueno formándose el doble enlace aquí formándose el doble enlace aquí o aquí. Bien, vamos a distinguir las tres situaciones. Si el doble enlace se forma aquí tengo un alqueno totalmente sustituido porque los dos carbonos que participan del doble enlace están unidos a otros átomos de carbono. Si se forma aquí la situación ya es diferente porque aquí de acuerdo tenemos carbono y carbono aquí carbono pero aquí tenemos hidrógeno es un alqueno menos sustituido y aquí todavía menos sustituido. Estos son precisamente los tres productos que se formarían por orden de importancia. Este sería el predominante. Bien, pues en resumen hemos descrito las reacciones de eliminación de alcoholes para obtener alquenos. Esto lo hemos relacionado con la temperatura de la reacción y la naturaleza del alcohol implicado primario, secundario, terciario y también hemos hecho alusión al caso en que la deshidratación sea intermolecular y de una reacción de condensación con formación de éteres. Se ha definido también el concepto de regioselectividad que es el que está en la base de la conocida regla de Seiser que en un principio era experimental hoy en día la explicamos por la distinta estabilidad de los alquenos obtenidos.